Muchos me preguntan, ¿qué puede hacer republicanos por nosotros los chilenos, ahora que es mayoritario en la constituyente, que tiene poder de veto, pero que tiene que respetar los 12 bordes que negociaron 8 cocineros que nadie nombró, y que tiene que hacer frente a un comité de expertos que ya no es representativo de lo que ocurrió en la elección, y de un comité de arbitraje que va a intentar evitar de que republicanos puedan llegar a acuerdos con el resto de las fuerzas políticas para evadir esos 12 bordes? Bueno, lo único que se me ocurre es que de buena fe republicanos pueda aceptar un titular feo, como por ejemplo, Chile es un estado social de derecho, porque en el fondo, ¿quién no quisiera que Chile pudiese entregar derechos sociales en abundancia? Pero para eso, ya nos dimos cuenta después del octubrismo, que hay que generar riqueza, y republicanos representan las ideas de libertad que traen prosperidad. Por lo tanto, lo que yo creo que va a ocurrir, que es que republicanos van a ocurrir de buena fe, va a dialogar con todas las fuerzas políticas, y va a intentar ponerle un contenido a esos bordes que no corresponde al titular de los bordes. ¿Por qué? Porque si lo hace conforme a los bordes, terminamos con un país incapaz de generar prosperidad para los chilenos. Entonces, finalmente, la disyuntiva va a ser, al final del camino, entre el escoger una nueva constitución mejorada por republicanos y las demás fuerzas políticas dialogantes, o quedarse con la constitución de Lagos. Gracias. Gracias.